Ayer era una cosa idiota, dijo que le hubo un buen futuro y que tirara pa'lante que ya nunca se equivocan No me mientas, amigo, tíedita, como fue lo que he montado Me advirtió que sin llevar tijeras, muchos te pegan el corte y se van de enterado Padre, papá, tú que entiendes de regalo, tú que no eres pa' tu edad Remolino no hay cautime, que a la hora de ensañar Que si aquí no caje en gracia, nadie te regala, nadie mejor a ti Con pinoso cantante, que se muestra en la cocina El riquito no es faltando, ni la que se te viene encima Compone, disfruta, sonríe y sigue con tu papilita Hoy tiene la comparsa Ramón Minera Tátamela con cariño, tátamela con cariño que es la primera Aquí tiene la comparsa Ramón Minera Si te gusta tu juego y si no, hagan con ella lo que quieras Te puede escuchar Salte de ahí, no sabes dónde te metes Me motiva más, y si maldito no soy, lo diré al tiempo y al pueblo Vengo a reventarle la partida, al veneno de febrero Da igual la modalidad, para decirte que te quiero ¡Gracias! ¡Gracias!